Quise llenar mi piel de tatuajes pa' cubrir los besos Que desastre, puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo borrarte No, no, no Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Y es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como un lobo Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dices lo que quieras vete si te quieres Y no era lo que quería Duele saber que mis acciones fueron decepciones sin un simple no Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Y porque dejaste un vacío en mi corazón Cantinero Cáigame la botella más fuerte que tenga para olvidarme de ella Y arrancarla de mi corazón Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y yo sé que es mentira Y es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como un lobo Ni tomando como un lobo Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dices lo que quieras Vete si te quieres y no era lo que quería Huele a saber que mis acciones fueron decepciones sin un simple no Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Y porque nuevamente le cantamos al amor Para todas aquellas parejas con el corazón roto Te requimo con sabor Zúmbale, zúmbale, zúmbale